Vista Rival Nosotros no, bueno en mi caso no puedo meterme yo en eso, creo que los dirigentes son los que deciden Nosotros, ahora está Ponce, estamos con él, hasta donde él decida o la dirigencia decida Vamos a estar siempre con él y simplemente nos tenemos que enfocar en jugar nosotros En tratar de ganar lo más que podamos Por ahora nada, por ahora no hay nada Esperemos que no sea igual que el año pasado Eso es lo que no queremos Esperemos que este año sea diferente Con ese tema Del pago Y esperemos que se nos cumpla Hoy día tendrían que pagarnos Pero por el momento, como te digo Son 12 de mediodía y no hay nada ¿Qué pasa si no les pagamos? ¿Mañana trabajan normal? No, vamos a parar Creo que Pochi iba a hablar con el presidente Y a ver, nos esperemos a ver ¿Qué le dice? No sabemos nada ¿Hasta qué hora darían? ¿Hasta el final de la tarde? Claro, hasta Si dan cheque, ¿hasta qué hora abre el banco? ¿Hasta las 3 o 4 de la tarde? Hasta esa hora